Epitome, compendio mecánico del Pagani Guaira Pagani presenta una exclusiva versión del Guaira en el Festival de la Velocidad del Good Good este año Ofrece transmisión manual de 7 velocidades y 800 segundos y 2 caballos de potencia Hemos visto versiones anteriores del Pagani Guaira como Codalunga y Molli Guaira R Ahora finalmente Pagani alista una con transmisión totalmente manual Se trata del primer Pagani Guaira con transmisión manual y se apellida Epitome Se supone que representa el máximo nivel de Pagani Fue encargado por un cliente especial que adquiría un Guaira con palanque de cambios mecánicos La caja de 7 velocidades proviene del X-Track y utiliza el término último hembra del triple disco para una mejor transmisión del par La barra se acomoda dentro de un pomposo pedestal de aluminio al igual que en el Etiopía La revisión manual de 7 velocidades trabaja en el socio con un motor V12V de 6.0 litros que genera 852 caballos de potencia y 1100 Nm de torque Descansa a las 6700 revoluciones por minuto y además tiene una velocidad máxima de 350 km por hora En la parte trasera desemboca un sistema de escape de Titanium 6 BL y un difusor soplado para una carga aerodinámica adicional Para este proyecto los ingenieros acostaron la suspensión El Epitome tiene menos cabeceo y balanceo que el Guaira estándar Pero hay un modo Super Soft que mantiene suave el andar y este modo de manejo se apaga automáticamente a los 150 km por hora Este Pagani Guaira Epitome fue construido por la división de vehículos especiales Gandhi con Pisciani de Pagani y tardó 9 meses en planificarse y otros 10 meses en completarse Además será el único Guaira en su tipo ¡Suscríbete al canal!